Ella es la madre de todos nosotros, ella, ella fue mi norte, desde el cajón que me sacó ese, allá en febrero del 95, el accidente, vivo gracias a la fe en ella. Esta es nuestra madre, cuando la enfocan con el reflector a ella sobre mi caballo y los pañuelos blancos que anduran, no podés distinguir a nadie, no podés mirar. Ella que está entrando, abriendo la fiesta al chamamé, ojalá, como me dijo Honorberto Linchis, que hace 15, 16, 17 años, ya que con dos años menos de pandemia, esto es fe y tradición. Alfredo me dijo, me dijo Linchis, y verdaderamente es fe y tradición que ella esté ahí, ella echa una mesera, ella apareció en corriente, y después, tantas veces robada por tribus indígenas, ella siempre volvía a aparecer, es que todos quieren la bendición de ella, y yo no soy el hijo de Dios que puedo abrazar y besar a todos dando la bendición. Ella está dando la bendición cuando entra a caballo, ella, yo simplemente soy un portador, que no aguanto esos momentos, prefiero andar mil, dos mil, cinco mil kilómetros en la ruta, sin que nadie te vea, llegando a un paraje lejano, pero no entrar esos 50 metros con ella, porque ella está abriendo el festival, ella es la que abre el festival. Ojalá que el día que Dios me llame, ella vuelva a abrir el festival con alguien, pero con alguien que tenga fe, que no entre para sacarse fotos con ella, no, eso es otra cosa, las fotos son cosas que yo tengo 5 mil y pico de fotos ahí, ¿no es cierto? Pero la fe es otra cosa, es algo que te corrode por dentro, que te está como si fuera la mismísima sangre que te está diciendo, llévame, llévame que yo quiero andar con vos, acá no hay dinero de por medio, acá es fe, solamente fe, llévame mis arreos, si habré engrasado estos arreos, en tantos miles de kilómetros y tantos años. Y esta madre, ¿cuántos años me llevo a caballo? Miren ustedes la cinta, esto es lo que soñé cuando ella se apoyó en mi pecho en la morgue, en la morgue de Gualeguaychú. Le dije, ¿por qué tenés cinto? Esta es mi ministro eucarístico. Ella, ella me fue entregada en el patín, y que nunca se separa hasta que Dios me llame. Y después, cuando Dios me llame, que quede esto como recuerdo de este último terruño de mi vida, que es este que se llama, ¿no es cierto? Gualeguaychuelo. Que no vendan estas cosas. Quise abrir este museo en Bellavista y me dijo el jefe del museo que para qué tener 3.000 rosarios si podían vender todo. ¿Por qué tener tantas fustas y arreos si podían vender? No, esto no me puedo despegar de nada. Ahí ven mis trajes utilizados. Me quedan muchos otros que por roturas ya están guardados en otro lado. Tantos pergaminos, tantas fotos. ¿Qué es lo que me queda? Mirá, Dios me llevará pronto. Dios me va a llevar, chamigo, pero quiero que esto quede como testimonio de fe. De fe, no de curanderismo ni de política.